El impacto de los precios de la gasolina en la economía del personal académico de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, Región Coatzacoalcos, de la Universidad Veracruzana. Un servidor, Mendoza González Felipe, y mis compañeros Jesús Fausto Córdoba Escobedo, Cristian Gómez Rodríguez, Adolfo López Liévano, todos de la Universidad Veracruzana. Como introducción, el primer paso fue tener unos antecedentes de la gasolina en México, desde la expropiación petrolera en el año de 1938, con el fin de que los precios fueran bajos, como uno de sus objetivos. También se indican los sucesos que ocurrieron en los años de 1958, 1974, 1981 y 1982. En los antecedentes de los impuestos se explican cómo van cambiando desde 1970 hasta 1993, cuando se modifica la ley del IEPS, con el IVA y el mismo IEPS, que son los impuestos que pagan los consumidores. Se establece el marco normativo, en el que interviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Competencia Económica y, finalmente, la Reforma Energética. A su vez, se presenta la composición del precio de la gasolina y el diésel, con base a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se elaboró y se aplicó una encuesta a una muestra de la población académica del Programa Educativo de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, para obtener de esta manera, si ellos han tenido que implementar algunas acciones para ahorrar esto a los precios de los combustibles. Entre ellos, bueno, como podrían ser vender su vehículo, utilizar con mayor frecuencia el transporte público, compartir el uso del vehículo, inclusive cambiar de vivienda, como veremos más adelante en la encuesta y en los resultados y en las conclusiones. Parte importante de esta encuesta fue que se determinó que para el 93% de los docentes consideran que no han sido suficientes los incrementos al salario mínimo para solventar precisamente esos precios de la gasolina, y el 100% de los académicos no ven ningún beneficio con la reforma energética implementada en México. Esto con respecto a los precios de la gasolina y el diésel. Ya en la metodología para la investigación empírica confirmatoria, se llevará a cabo o se llevó a cabo el análisis estadístico de la encuesta que se aplicó, y con los resultados de la encuesta también se podrá contestar las interrogantes si al día de hoy los consumidores de la gasolina Magna Premium, inclusive el diésel, han percibido algún beneficio con la implementación de la reforma energética en México, y si los consumidores de esos combustibles consideran los precios altos. En la hipótesis se plantea que el incremento de los precios en México han incentivado a los consumidores a ahorrar, por eso se aplica esta encuesta. La población o universo que se seleccionó es la plantilla docente de la Facultad de Ingeniería, de la Licenciatura en Ingeniería Civil, de la región Coatzacoalcumina-Titlán, de la Universidad Veracruzana. Esta plantilla se compone de 35 académicos en total, aquí se incluyen profesores de tiempo completo, profesores de medio tiempo, técnicos académicos, y finalmente profesores horarios o por asignatura. La muestra de la población del personal docente consistió en 15 académicos. A estos académicos se les preguntó, como una de las primeras preguntas, si tenían automóvil, y para validar también el constructo, se considera la hipótesis, si este incremento en los precios en México, de la gasolina premium y magna, ha incentivado a ahorrar, y pues, con estos precios, si consideran que también, como medidas que han tenido que adoptar, pues, el uso, tienen que usar taxis, transporte público, y demás. Un extracto de la encuesta, aquí podemos ver 8 tablas, de las 16 tablas, fueron 16 preguntas de la encuesta, con la primera, para determinar, cuántos académicos eran hombres, y cuántos mujeres, bueno, 14 académicos fueron hombres, y una sola mujer. La siguiente pregunta, tabla que podemos ver, la tabla 3 en este caso, se los dio la opción a los docentes, que pudieran contestar, más de una opción, entonces, ya en los resultados, y en las conclusiones, se analizará el resultado, de esta pregunta, porque, fueron varias las opciones, que ellos podían contestar, desde comprar un vehículo compacto, comprar un vehículo híbrido, conservar el mismo vehículo, vender el vehículo, o finalmente, si no tenían el vehículo. En la siguiente pregunta, se les interrogó, si compraban Magna, en lugar de Premium, el 87% dijo que sí, que compraban Magna, en lugar de Premium, en la siguiente pregunta, si el precio de la gasolina, provocó que utilizar, en transporte público, el 33% contestó que sí, en la pregunta, si por el alza de la gasolina, comparten el uso de su vehículo, 5 contestaron que sí, el 33%, en la pregunta, si al aumentar el precio de la gasolina, se cambió a una vivienda, que se encuentra más cerca, de su trabajo, una pregunta, que no esperaba, tener esa respuesta, pues sí, resultó que tres docentes, sí, se cambiaron, a una vivienda, más cerca de su trabajo, que es el 20%, el aumento al salario mínimo, es suficiente, para enfrentar el aumento, a los precios de la gasolina, aquí solo 1 de 15, contestó que sí, que es el 7%, y en la última pregunta, al día de hoy, ¿ha notado algún beneficio, en implementar la reforma energética, en México, en relación a los precios, de la gasolina y el diésel? Todos contestaron, que no, el 100%, no ha visto ningún beneficio, ya los resultados, pues tenemos, que en la pregunta, 2, el 100% de los docentes, respondieron, que consideran los precios, de la gasolina y diésel, altos, en la pregunta, 6, que se complementa, con la 5, indica, que 6 docentes, que representan, un 40%, utilizan con más frecuencia, el transporte público, otra medida, que busca el ahorro, por parte de ellos, 2 docentes, que son el 13%, utilizan motocicleta, o bicicleta, por el precio, de la gasolina, ese mismo porcentaje, el 13%, por el aumento, de la gasolina, tuvieron que utilizar, con más frecuencia, la motocicleta, o bicicleta, en la pregunta, 10, el 40% de docentes, utiliza con más frecuencia, el taxi, en la pregunta, 11, el 93% de los docentes, responde, que se han incrementado, las tarifas de los taxis, precisamente, por el precio, de las gasolinas, por los incrementos, de los precios, de las gasolinas, sobre la pregunta, 12, el 80% de los docentes, responde, que se han incrementado, las tarifas, del transporte público, en la pregunta, de la pregunta, 14, el 93% de los docentes, considera, que con los aumentos, de la gasolina, también se han incrementado, los precios, de la canasta básica, siendo un impacto fuerte, a la economía familiar, y en los anexos, pues aquí tenemos, ahora sí, la encuesta, que se aplicó, podemos ver, que son 16 preguntas, desde la 1, cuál es tu sexo, con las escalas, en este caso, masculino y femenino, en términos generales, considera, los precios, de las gasolinas, y diésel altos, y ahí viene la escala, sí, no, la pregunta 3, que podrían, escoger, varias opciones, en la presente pregunta, usted puede seleccionar, más de una opción, al aumentar el precio, de la gasolina, compré un vehículo compacto, compré un vehículo híbrido, conservé el mismo vehículo, vendí mi vehículo, no tengo vehículo, y bueno, desde la pregunta 4, a la 16, con las escalas, sí, no, respectivamente, conclusiones, los académicos, de ingeniería civil, de la facultad de ingeniería, debido al impacto, de los precios, de las gasolinas, en su economía, han tenido, que recurrir a acciones, que los llevan, a ahorrar, las cuales son, de manera, sintetizada, y más relevantes, el 33, punto 33, por ciento, un tercio de ellos, compran, compraron autos, compactos, el 7, punto 69, tuvo que vender su vehículo, el 83, punto 33, por ciento, de los 12, docentes, que tienen vehículo, compran, gasolina magna, en lugar de gasolina premium, un 40, utilizan, con más frecuencia, el transporte público, un tercio, también, el 33, por ciento, de ellos, comparte el uso, de su auto, y el 20, por ciento, de esos docentes, se cambió, una vivienda, más cerca, de su trabajo, en lo referente, al impacto, de los precios, de las gasolinas, el 93, por ciento, de los académicos, consideran, que el aumento, al salario mínimo, no es suficiente, para hacer frente, a esos precios, y el 100 por ciento, de los académicos, no ha notado, algún beneficio, con la reforma energética, para los precios, de la gasolina, y el diésel.